Estamos de vuelta en La Caminera y hoy es Jueves Astral y está con nosotros directamente desde Los Astros, Ariadna Tapia, bienvenida. Que también podrías decir desde Los Ángeles. Desde Los Ángeles. Desde Los Ángeles. Es que se conecta con Los Ángeles. Sí, sí, definitivamente. Muy contenta, muy feliz de estar aquí con ustedes. Bienvenida. ¿Cómo estás, chicos? ¿Cómo estás? Felices de saludarte. Y yo también muy feliz, Franfer. Bien, bienvenida. Encantada toda la familia de XAFM, La Caminera. Eh, te queremos. Yo también, muy feliz, muy feliz. ¿Nos traes horóscopos? Sí. Cuéntanos. Ahora, de manera general, ¿cómo le va a ir a cada signo en esta semana para que pongan mucha atención? Ok. ¿Se abrió un portal, una cosa así? Básicamente. O sea, como algo de Venus, algo que tenía que ver, ¿no? No, realmente no. No. No me, la verdad que me agarraste en curva, no sé, la verdad, no he estado como muy conectada ahorita. No, ni yo. O sea, yo estoy muy desconectada. Mira, ya me agarré en curva la camia. No, 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 no. Algo sabe, Tania. Algo sabe que yo no sé. Ando cotoreando, ando cotoreando. Oye, pero tuvimos la, la, esta, la super luna llena hace unos días. Así es. Qué cosa tan impresionante, ¿no? Y sabes que, aparte, seguimos con la buena energía de Aries. Pero era lo que, o sea, eso iba, ¿no? Como que no deja como una carga y una importante energía. Sí, por supuesto. Por eso es momento de nuevos proyectos, de recargarnos de energía. Tenemos como dificultad para dormir de repente, porque es como demasiada. ¿No les ha pasado? Sí. Sí. Como que me está acostando, me duermo más tarde. Sí. A mí también me está acostando a dormir. Sí. Y no tengo insomnio. Son los estragos de la luna. O sea, de repente es tanta energía que nosotros así de, ay, me quiero dormir. O las cuatro de la mañana te despiertas con una pila. ¿No? Claro, sí. Pues hay que aprovechar. Hay que aprovechar para ponerle pilas a todo. Eso. Si quisiese. Pues vamos a ver, nuestro querido Aries. Empezamos con Aries. Uy. Uy. A ver. Mira, esta semana, mi Aries, pues te tocó esta carta. Esto básicamente tiene que ver con que tienes que cuidar mucho tu administración. Oh. Económica. Ok, no andar gastando en cosas que de plano no necesitas. Ahórrate las papitas. Sí. Los pepinos. Sí, porque, mira, la verdad, mi Aries te está yendo bien, pero no abuses, porque aquí se ve que puede haber vaquitas medio flacas, entonces, ojo con eso. Ok. Eh. A cuidar la lana Aries. A cuidar la lana Aries. Vámonos con nuestro querido Tauro. Tauro anda un poco soberbio, anda un poco como que no quiere nada, como que no le llena el ojo nada. Medio tosi. Sí. Anda medio toxicón. Entonces, cálmate, mira. No, tú ya te fuiste por otro lado. Perdón, 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 perdón. Bueno, les voy a decir. Se escucha medio querendón. Mira, Tania, entre Venus, que es el planeta del amor, y tú con esos sonidos, ojalá. No, era más de. Ojalá, hazme la buena que yo estuviera en Venus. Oye, pues, ¿qué les pasa? Con ese sonido de inteligencia artificial. Es que hace calor aquí. Sí, más bien, más bien, sí. Así de, no, yo no le voy a hacer, ¿no? Yo no le voy a hacer. Eso, eso. Mi Tauro, sí, como lo dijo ya Fran en algún punto, menos enojo y más pasión. ¡Uy! ¡Géminis! Vámonos con Géminis. Vámonos con... Uy, mira qué buena carta, Géminis. La pura lana le va a llegar, le va a llegar la lana. ¡Madre! Se la quiero catafixiar. Sí, vamos a catafixiársela, ¿eh? Porque es muy buena carta. Que la catafixia... ¡Ya, ya! ¡Ya, ya no vamos a tocar ese tema! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no catafixias! ¡No, ya fue! ¡Catafixia! Sí. Ya no catafixies nada. Ok, ok, ok. Ok. Ok, le llega lana a nuestro querido Géminis, así que aprovéchate, ¿eh? Aprovechate. Eso. Te voy a pedir unos pesos. No te cambiamos nada, no. Cáncer, ¿qué pasa con cáncer? ¡Ay, cáncer! Mira, cáncer, qué carta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Veo a un híjole guerrero con unas espadas. Alguien que como que se va, ¿verdad? Y... Sí, mi cáncer, por ahí alguien se va a ir de tu vida. ¿Regresa o ya no? No, ya no. ¡Ah! Entonces, nunca fue tuyo, hijo. Nunca fue tuyo, no va a regresar, pero es mejor porque va a despejar un espacio que estabas ocupando, que no iba a ningún lugar. ¡Wow! Así que, abrirse a lo nuevo, ¿ok? No te claves mucho, mi querido cáncer. ¡Leo! ¡Uy, mi Leo! ¡Uy! ¿Cuál salió? El loco. Ah, ¿qué? Ah, mira, sí, este... ¿Sí está loco? Sí, es el loco valdez. La carta de loco. ¿Y qué? ¿Qué? Pero esta carta tiene que ver con tomarte la vida más ligera. Ok. ¡Má! ¡Wow! ¡Ah, bueno! Ya me voy. Como que este cuate da un salto al vacío, como que no piensa tanto. Te dicen los ángeles, no pienses tanto las cosas, déjate guiar más por el impulso ahora sí esta semana. Ok. Y te va a salir bien. O sea, en la carta de loco significa que no te lo tomes tan en serio, tomes riesgos y te va a salir súper bien. ¡Arriesgate, Fran! ¡Vamos! Ok, así que vas, 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 aquí estás. ¡Hazte loco! ¿Ok? ¡Virgo! 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 ¡Uy, mi querido Virgo! Va a tener que poner límites esta semana. Límites en sus relaciones, porque por ahí hay personas que no le están dando su lugar. ¡Uy! Y es importante que lo exija. Puede ser en el plano personal como laboral, pero sí, Virgo, pon límites, porque por ahí alguien se te está queriendo subir a las barbas. ¡Ah! ¡Ándale! Y si se quiere subir a las barbas, hay que ponerlas a remojar. Definitivamente, saca la personalidad, Virgo. Ok, ok. ¡Vámonos con Libra! ¡Ay, a ver qué me dices! ¡Ay, mira! ¡Muy buena carta! ¡Ah, muchas gracias! ¡A verla! ¡Gracias! ¡La emperatriz! ¡Ya me la merecía, la verdad! ¡Ya te la merecía! ¡Clari, no manches! Fíjate, le va a venir en un... Te van a poner en una buena... en un buen, digamos... en una buena posición. ¡Órale! ¡Gracias! ¿Qué pasa la posición? ¿Cómo te vas a quedar? Sí, ¿cuál sería una que...? Buenas posiciones. ¡Ay, varias! ¡Clamazuchulish! ¿Cuál te gustaría quedarme? Oye, no, pues una mira normal, la del 69. ¡Uy, la normal! ¡Qué bien! A mí no me ha perdido un hotel, ¿eh? Un misionero, tranquilo. Yo nada más me voy a querer cartas, ¿eh? La luz a pagar. Pero bueno, ¿qué quiere decir la emperatriz? La emperatriz es que... Mira, luego, luego... Mal pensado. ¡Puro frote! ¡No! Te van a poner como cargos de responsabilidad en tu trabajo, buenos, te van a valorar. No, ya no, ya no me valoren, ya, no, no. Te van a dar liderazgo. Te va a ir muy bien. ¡Ay, bien! Está padre. ¿Habla de un mejor sueldo o no? Mejor sueldo, mejor posición, más doctoriedad. ¿Eh? Eso. Va, muchas gracias, Sari. ¿Qué te va a ir? Scorpio, saludos a los papás. Ay, mira, mira. ¿Qué pasó? Híjole, ya no se amarren. Ya no se amarren. Claro. O sí, a lo mejor es divertido, ¿no? Sí, nada más con cuidado, ¿no? Sí, sí, sí. Con ojitos tapados y toda la cosa. Mira, los ojos verdaderos. ¡Olé! Bueno, mira, aquí la cosa es que Scorpio está un poquito limitado en movimientos, en pensamientos. No tengas miedo esta semana, arriesgate, porque te va a salir bien, tú siempre eres bien suertudo y bien magnético. Eso. Así que no permitas que te amarre nada. Nada en la vida. No te amarren. Ok, nada te amarre. Sagitario. Venga, Tania, ánimo. Híjole, Sagitario, tiempo. Fíjate. Ay, lo veo bien aguitado. Sí, ahí anda cabezbajo, ¿eh? Ese gato está bien triste. O está como escupiendo, ¿no? Columpiando ahí, nunca han hecho así. Momentos de interiorización, chicos, ¿no? Se han pensado. Ah, ok. Cuando interioriza un signo es porque va a sacar lo mejor de sí. Eso. Y Scorpio. Ay, no, ya no quiere interiorizar, ya. Pero Sagitario siempre saca lo mejor de sí, ¿sí o no? O sea, Andrés, siempre. Más o menos, más o menos. Más o menos, pero este momento de recogimiento, de introspección. O sea, sí quisiese, pero. Ah, bueno. Árale, el recogimiento. Arriba el recogimiento. Arriba. Como que lo ves hasta mejor, ¿no? Sí. Es como recalentado, ¿no? Exacto. Tú sabes más rico que recalentado. Sí. Entonces, interiorizar. Es interiorización esta semana, pero pues obviamente te va muy bien. O sea, siempre te va a ir muy bien. Nada más. Una semana de estar viendo pa' adentro. Ok. Venga, Tania, ve pa' adentro. Ve pa' los. Ve pa' dentro. Capricornio. Capricornio, Capricornio. Cosas que vienen rápidamente de poca duración, pero por ejemplo, si andabas preocupado por lana, te llega la lana. Se nos desmayó ahí el micrófono. Sí, el micrófono. Le faltó fuerza, le faltó firmeza. Ah, bien es tremenda, bien. No, ustedes. Tremenda, ¿eh? No, no, Capricornio es un signo que le va bien y te va bien en lana de la nada, ¿eh? Oh, bien. Acuario. Híjole, Acuario, Acuario. Está de camisa. ¿Qué le pasa a ese vato? El colgado nos está hablando de ciertas preocupaciones, ciertas cosas que traen de repente Acuario ahí preocupado, de repente yo creo que se va a enterar de la enfermedad de algún ser querido, pero va a ser algo pasajero, no te preocupes, también le está costando trabajo dormir, pero por lo mismo también te recomiendo que te levantes, andar muy creativo, escribe, haz algo que tiene que ver con la creatividad, ¿ok? Ok. No usa pijama. Ay, pisi, le sale el mago. Oh. El mago. Magia. Mira, mira, Marianita, vas a manifestar lo que tú quieras, vas a tener el toque del rey Midas, también tú, mira, tenemos dos chicos en la cabina, pisi. Eso. El toque del rey Midas, lo que toques lo vas a manifestar y lo vas a lograr, y saque ese mago interior. Mira, en el toque. Que toque. Saca. 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 Tú toca, toca. Ya saca. Toca que vas a manifestar, pues estos son los signos para esta semana. Me encanta, la verdad es que muy bien, Ariadna, como siempre, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarte? Porque estás en todos lados, te podemos escuchar aquí, pero te podemos ver también en Unicable, cuéntanos. Pues estoy muy feliz, todos los martes nos vemos en Universo Unicable a las 9 de la mañana con 10 minutos, el programa de Ángeles más hermoso del mundo mundial. Eso. Aquí, por supuesto, en La Caminera, en el Jueves Astral, y estoy en mis redes sociales haciendo siempre videítos y lives y todo, arroba Ariadna Tapia, ok. Ay, bien importante, este 27 de abril tengo un evento en Insurgente Sur, solamente 150 pesos el boleto por persona. Perfecto. Porque estoy celebrando que regreso a los eventos presenciales y también, pues, mi cumpleaños. ¡Eso! ¡Feliz 17 de abril! ¡Eso, Ariadna! El próximo 17 de abril, así que por eso estoy dando este precio tan barato y vamos a tener conferencia, vamos a tener rifa, vamos a tener canto y toda la cosa. Ah, padrísimo, pues ahí está el 27 de abril en Insurgentes. En Insurgentes Sur, mándeme un WhatsApp al más 52, bueno, 5580-3191-84. Padrísimo, Ariadna, ¿cómo es? Gracias, muchas gracias, hermosa. Y nosotros vamos a seguir con más aquí en La Caminera. Gracias, chicos. Bye. Gracias a ti.